Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Desafortunadamente no pasó para otro lado. ¿Ningún herido? No, no, no. Gracias a Dios ninguna persona herida. Bueno, ya lo que tiene que ver con las casas linderas ya no tienen problema tampoco ni peligro. No, no, ya no hay más ningún peligro. Muy bien. Gracias, Adelén. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.